Hola a Honduras, aprovecho este medio para felicitar a todos los hondureños que salieron el domingo a votar masivamente y expresar a Honduras y al mundo que somos un país que ama la democracia porque dimos una demostración de civismo y respeto en las urnas. Como les dije muchas veces, que después del 28 de noviembre, independientemente de los resultados, de ahora en adelante en el país solo debe existir una bandera, que es la bandera de las 5 estrellas, porque necesitamos tener un país y una familia unida. Durante estas campañas Dios me permitió recorrer varias veces todo el país, lo conocí y escuché a hombres y mujeres de los diferentes sectores productivos, escuché atentamente esa voz del pueblo, sus inquietudes y necesidades. Solo creyendo en nosotros mismos, los hondureños, podemos sacar adelante a nuestra Honduras con mucho trabajo. Yo les dije muchas veces que no tengo enemigos, porque todos los demás candidatos son y serán siempre mis amigos. Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo. Y como Presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de democracia. Quiero expresarle que le pedí a Xiomara el respeto de los resultados de todos nuestros candidatos a diputados y alcaldes del país. Agradezco a los miles de hondureños que me manifestaron su apoyo, que según nuestras proyecciones suman alrededor de un millón de votos. A todos los dirigentes del partido, en especial a esa gran estructura. A la dirigencia a nivel nacional. Diputados y alcaldes que me han acompañado, a mis amigos y a mi familia. El país necesita reconciliación, unidad para lograr la armonía y el trabajo que es el camino que nos llevará al desarrollo que todos anhelamos. Aquí estoy y estaré siempre a la orden. Dios lleva a Honduras en sus brazos. Muchísimas gracias.